El nuevo listón de apriete para válvula de descarga cuenta con un ojal y dos adhesivos en sus extremos. Este accesorio facilitará la instalación o reposición de tu válvula de descarga COFLEX. Si tienes dificultades para remover la válvula de descarga existente, puedes utilizar el listón, retirando los adhesivos y fijándolo a la primera cara de la tuerca que se encuentre del lado izquierdo. Enredar el listón, mantenerlo tensionado e insertando un desarmador en el ojal, girar la tuerca para aflojarla mientras lo apoyas contra una de sus caras. Después de haber retirado la válvula anterior, inserta la válvula de descarga nueva en el orificio del tanque. Muévela de un lado a otro mientras giras la tuerca para ajustarla. Esto ayudará a que el empaque siente correctamente en el orificio del tanque y la tuerca se ajuste firmemente contra la cerámica. Procura que la posición del tubo de rebosadero esté cargada hacia la parte trasera del tanque, así evitarás obstrucciones entre los componentes. Para realizar el ajuste fino, fija el listón en la primera cara de la tuerca que se encuentre del lado derecho, pasa el listón alrededor de la tuerca manteniéndolo tensionado e inserta un desarmador en el ojal para girar un cuarto de vuelta apoyado sobre una cara de la tuerca. De esta manera te garantizamos que habrás realizado una correcta instalación de tu válvula de descarga.